Como los frutos que da tu tierra, tiene tu boca color de grana, eres graciosa y eres divina. Como una rosa de la mañana, que te perfuma en tu ventana, a ti te canto mi campesina. Ay, campesina preciosa, oye, para ti esta canción, tiene el color de una rosa, y esa rosa eres tú, que me dio inspiración. Linda campesina, muchacha preciosa, linda campesina, eres una rosa. En el embrujo de tu mirada, tiene en tus ojos el sol ardiente, con el hechizo que me fascina. Como una flor que nació en el río, con luz de plata, cielo y estrellas, te bautizaron mi campesina. Ay, campesina preciosa, oye, para ti esta canción, tiene el color de una rosa, y esa rosa eres tú, que me dio inspiración. Linda campesina, muchacha preciosa, linda campesina, eres una rosa. Y eso es cierto, campesina, es una rosa, mamacita. Ay, campesina. Y esto es tu peor de grande campesina. Mamacita. Mamacita.